Te dejas llevar de lo prohibido es la dicha Una adicción que sabes controlar Y te dejas llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo das Morriendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino Nada quiere porque importas, déjalo atrás, estás conmigo Morriendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino Nada quiere porque importas, déjalo atrás, estás conmigo